¡Aprendamos economía! La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. ¡Aprendamos economía! Las finanzas en la universidad del siglo XXI. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo a través de TV OJAD en el canal 35.1 de su televisor. Por internet en el www.ojad.tv. Además nos puede sintonizar y escuchar simultáneamente en Radio OJAD Voz Universitaria en el 107.3 de su FM. En la página www.radio.jad.mx. Yo quiero comentarles que este programa que vamos a analizar el día de hoy es un programa bastante interesante. Hoy vamos a tratar dos cosas, dos temas. Uno, por un lado, lo que está pasando en el mundo a nivel internacional. En Davos, Suiza se reunieron las 20 economías más importantes del mundo. También lo que ha pasado con la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Y por otro lado también vamos a revisar nosotros toda la situación que ha ocasionado el incremento de las gasolinas y ha generado una serie de problemas, de inconformidades. Por un lado los empresarios, por otro lado el gobierno que hace sus planteamientos. Pero también este análisis va a ser muy interesante para todos nosotros. Pero antes de continuar, permítame presentar a mis amigos que me acompañan en el programa. Maestro Bolívar. Buenas tardes. Bienvenidos a Aprendamos Economía. Maestro Gildardo. Buenas tardes. Como cada nuevo programa, con la intención de hacer análisis, reflexiones, comentarios y crítica a este mundo tan complicado que son las ciencias económicas. Esperamos que el día de hoy, bueno, el tema les interese y que nos hablen, ¿no? Sobre todo comuníquense con nosotros a un teléfono que les voy a dar en este momento. Es el 358-1596. Aquí en el estudio de TVUHAT del 35.1 de su canal de televisión, el canal de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Llámenos, háganos el favor de llamarnos, de sugerirnos algún tema. Puedes escucharnos y vernos sobre todo en este canal de TVUHAT. Bueno, yo creo que vamos a empezar a analizar nuestros temas que tenemos el día de hoy. Yo sí quisiera empezar por la parte internacional. Acuérdense que del 17 al 23 más o menos se reunieron en Davos, Suiza, el grupo de países o de economías más importantes del mundo, las 20 economías más importantes del mundo. Y ahí presentaron una agenda por demás interesante que tiene que ver con el mundo. Ese foro mundial que se presenta en Davos, Suiza, su nombre lo dice un foro. Ahí se presentan las cosas más importantes que se están generando en el planeta. Ahí se analizaron, por ejemplo, los refugiados que se generaron de Siria en el 2016. La situación de Europa con su Brexit, en el caso de Inglaterra, la salida del mercado común europeo. Que Europa veremos ahorita es parte de la agenda del G20. Se mencionó en las cosas que no quiso decir el actual presidente de los Estados Unidos. También se trató la revolución digital, en donde las personas son lo más importante para ellos. y también un nuevo enfoque que tienen del desarrollo de las economías. Uno que le llamaron a ellos, esas son las economías inclusivas del mundo, con un índice de desarrollo integrador. Es decir, estos puntos se trataron en Davos, Suiza. Y la otra parte que vamos a revisar nosotros precisamente es el discurso que tuvo el día 10, viernes pasado, 19, 20 de enero, que el presidente actual de Estados Unidos dijo. Y ahí vamos a, rescatamos algunas cosas de interés para nosotros los mexicanos y ahí vamos a ir revisando estos temas de actualidad en el mundo. Empezamos analizando la parte de Davos, Suiza. Como tú afirmabas, el mundo global, ahorita que hablamos de la economía internacional, hay un aspecto muy importante que podemos comentar. O sea, este nuevo orden que le llamamos de globalización empieza a tener presiones fuertes. Y de hecho, en los programas de radio ya lo veníamos de una u otra manera manejando, como por ejemplo la salida de Gran Bretaña de Europa, motivado por esa parte la creencia de que ellos son los fuertes. Y la otra que culmina también es con la toma de posición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Obliga inclusive a esta reunión, si recuerdas que ahora se hacía a fines del mes, ahora como que se adelantó. Hay una presión muy grande con respecto a la especulación de qué es lo que podía pasar. Y bueno, ver aquí qué es de esa agenda, los cuatro puntos que aparecen allí, los podemos ir revisando. Fíjate que a mí lo que me llama la atención sobre esta parte, creo que es de interés mundial, es el nuevo esquema que presenta con respecto al crecimiento de las economías en Davos, Suiza. Le llaman ellos las economías inclusivas del mundo y ellos manejan un punto que se llama Índice de Desarrollo Integrador. Ya no analizan, ya no plantean ellos el único esquema de crecimiento económico acerca del Producto Interno Bruto, acerca de la inversión, acerca del empleo, sino en este nuevo esquema, este nuevo concepto que se tiene del desarrollo de las economías, del crecimiento de las economías, en este Índice de Desarrollo Integrador, está organizado en tres factores. El primero de ellos es el que incluye crecimiento y desarrollo en las economías. El segundo es la inclusión. Y el tercero, la integración y sostenibilidad que hay en la economía. Son tres elementos fundamentales que forman parte del Índice de Desarrollo Integrador. En primer lugar, el punto de crecimiento y desarrollo. Tiene que ver con el Producto Interno Bruto, tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la productividad y tiene que ver con los trabajadores y vida sana. El otro elemento que contempla el Índice de Desarrollo Integrador es lo que es inclusión. ¿Qué es esto? Tiene que ver con las gentes y su trabajo, las gentes y su trabajo que tienen, por ejemplo, el hecho de desigualdad, de grupos marginales, de la pobreza que tanto se dice en el mundo, que es lo original del desempleo. Por otro lado, habla del factor integracional y sostenibilidad, que incluye el ahorro de las familias. En este momento, por la situación que hay en el mundo de inflación, de desempleo, de bajo ingreso, no existe por parte de las familias y de la sociedad. Entonces, ese elemento a mí me llama la atención mucho tocarlo, porque eso lo manejan en ese foro, porque realmente es un foro, como decíamos, cuando analizamos el del año pasado, no se resuelve, pero ahí se plantea, ahí se refresca lo que está pasando en el mundo actualmente. Entonces, yo creo que el foro de Davos, Suiza, su nombre lo dice, es un lugar importantísimo donde llegan a decir, donde se pone a luz del mundo todas las cosas que están pasando en este momento. Ahí se destapó lo que hoy llamamos Cuarta Revolución Industrial, aparte de la digitalización. Entonces, yo creo que, yo rescato de este grupo de Davos, Suiza, el hecho de encontrar este nuevo concepto de desarrollo o de crecimiento económico, que es el índice de desarrollo integrador. Gildardo, algún comentario. Mira, a mí me gustaría, para el público que nos está escuchando por Radio UJAT y para los que nos están viendo por TV UJAT, decirles que este foro nace en 1971 como una preocupación europea por su proceso de integración que tenían. En 1987, este foro cambia de nombre, o sea, deja de ser un foro regional y se vuelve un foro mundial como actualmente se llama Foro Económico Mundial. La importancia de este foro es que reúne no solamente a autoridades, sino reúne a empresarios, reúne a académicos, reúne a todos los que están vinculados a un proceso de... La gente pensante del mundo. Del mundo. Y fíjense que este año fue muy interesante porque el nombre curiosamente del tema, el nombre del 2017 era Liderazgo Receptor y Responsable. Si ustedes analizan ese nombre, pues tenía dedicatoria, sobre todo el concepto de responsabilidad, ¿no? Y curiosamente, el último día del foro, que fue el 20 de enero, pues acá en América, un personaje que lleva todos los elementos contrarios a lo que se promueve en ese foro, estaba tomando posesión como presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la agenda de este año? Bueno, la agenda de este año fueron cuatro puntos. Uno, fortalecer la colaboración mundial. Dos, revitalizar el crecimiento económico. Tres, reformar el capitalismo y cuarto, prepararse para la cuarta revolución industrial. Que dicen ellos que no olvidan que la parte importante es el ser humano. No sé si te parece que continuemos con este análisis después del corte. Bueno, yo creo que es la parte importante que tiene que manejarse, ¿no? Sí, lo que ocurre es una parte de lo que dice él. O sea, ahorita se le da un cambio porque lo que quieren es que el capítulo... O sea, este foro ha dependido por años la globalización. Pero es que ahorita allá en Europa y en Estados Unidos hay una presión grande, pues, contra ese sistema, pues. Los bajos salarios y el desempleo, tanto en Europa como en Estados Unidos, originó manifestaciones. Hubieron más de 300 manifestaciones en 60 países. El problema es de que en este foro, aunque no se resuelven las cosas, ahí se plantea todo. Ahí se dice qué está pasando en el mundo. A mí se me hace interesante el foro de la voz porque ahí se ventila todo lo que está pasando en el mundo. No se queda una cosa que lo sabe sino que se da a conocer. Fíjense, fíjense que muchos analistas, inclusive que participaron en el foro, ven como resultados, por ejemplo, el papel que toma China. China cubre el proceso que deja... Estados Unidos. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía. Maestro. Maestro. Continuamos transmitiendo en el TV UJAT canal 35.1 www.ujat.tv y en Radio UJAT por la 107.3 FM y también contáctanos en el TV UJAT Face y el teléfono 358 1596. Llámenos por favor. Aquí estamos nosotros para atender cualquier inquietud de ustedes. ¿Algún tema en particular? ¿Algún saludo o algún de ustedes que quieran comunicarnos a nosotros? No se les olvide el teléfono aquí de TV UJAT es el 358 1596 a su disposición. Lardo, nos quedamos a la mitad. comentábamos antes de irnos al corte de que la reunión del Foro Económico Mundial de este año fue algo muy especial ya que el defensor uno de los defensores promotores de libre comercio que era el gobierno de Estados Unidos pues daba un cambio radical en su postura y curiosamente China que no participaba bueno hace presencia por primera vez en este foro defendiendo el libre comercio y cuestionando severamente el argumento de que el libre comercio genera desempleo. Para algunos analistas los resultados que se tuvieron de este foro bueno en primer lugar mencionan la presencia hegemónica así lo están viendo ya de este este asiático poderoso tigre que se llama este China que que va a cubrir el espacio que está dejando Estados Unidos ese es un punto otro punto que se menciona mucho es que por primera vez están tomando en cuenta a las clases medias el descontento del pueblo que nos mencionaba Bolívar hace rato o sea este descontento bueno es el que sirve como elemento de explicación lo que sucedió con los ingleses el año pasado la separación de Nueva Inglaterra del Reino Unido del grupo de Europa lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos y están retomando como el peso del desarrollo económico promovido por la globalización recae fundamentalmente en las clases medias y están haciendo un sándwich ahí que son los que están en una situación de rebeldía porque la clase media de alguna manera tiene un nivel de formación educativo por lo tanto son críticos y tiene participación en diferentes medios de la sociedad sobre todo en redes sociales y una de las diversidades de acciones y esto ha puesto en jaque curiosamente ahí se dijo que hay ocho personajes a nivel mundial que controlan el 50% de la riqueza del mundo del planeta tierra que la desigualdad que ese es otro de los temas de las conclusiones que la globalización no ha resuelto el problema de la desigualdad económica porque sabes que eso de la globalización fíjate que si te das cuenta cuando se inicia este modelo de globalización económica y del neoliberalismo económico quien empieza quien es la avanzada Margaret Thatcher ella hizo su reunión en Londres en el 69 79 hace su reunión y va a los Estados Unidos y presentan con siete socios cosa curiosa es que ahora que Estados Unidos quiere realizar el proteccionismo se sale Inglaterra del mercado como un europeo y empieza su proteccionismo también ellos que van a salir adelante que solos y demás y ahora con lo que sigue ahorita que vamos a analizar el caso del discurso de Donald Trump y déjate que para el próximo año vamos a tener elecciones en Francia y hay una presión de la ultraderecha por ganar el poder y volverse localista por eso nada más yo eso me refería pues que hay como que se tambalea el sistema y fíjate que este reunión que se va a propósito se adelanta porque ahora para fines de enero entonces como que ya algo algo se previa no iba a estar el presidente de Estados Unidos esto se empieza a cocinar ya si no veamos del discurso hablamos del caso de Donald Trump es imprescindible analizar su discurso por todas las razones del mundo yo hoy rescato siete puntos que él menciona lo vale rapidito y de ahí vamos a revisar uno por otro pero no sé José Juan que a mí me gustaría ya para cerrar lo del foro económico mundial quien generó toda una expectación por su participación fue la primer ministro de Inglaterra que curiosamente tiene un apellido tabascaño Teresa May muy maya pues todo mundo se imaginaba que iba a dar algunos lineamientos del proceso de separación pues lo único dejó pues con esa expectativa lo único que aclaró es que van a continuar con los trámites con el proceso el congreso británico quien sabe como como lo define define esta situación pero lo que sí dejó bien claro es que Inglaterra va a hacer convenios bilaterales con el mercado convenio europeo y con todos los países que va al ya salirse va a buscar cómo gestionar un nuevo convenio bilateral entre Inglaterra y el mercado convenio europeo hasta ahí quedó su planteamiento para los alemanes no quieren los franceses no se lo van a aceptar es complicado entonces vayamos con Donald Trump es la la de hoy yo yo en esta parte de que Donald bueno decía Gildardo las veces pasadas es que una cosa es la elección una cosa es la proceso electoral la campaña cuando va y cuando toma posición se le notó un cambio total a lo que era tomó las cosas muy yo no sé dónde se lo viste porque está haciendo lo que prometió pero fíjate de qué manera dice bueno yo no puedo romper con el tratado lo que voy a hacer se va a revisar y se va a mejorar bueno ya lo otro no lo puedo hacer porque necesito el permiso del congreso para esta parte el asunto de que el yo el yo dejó yo y yo como que lo dejó un ladito y sigue y sigue y sigue y sigue siendo por eso por ejemplo te dice bueno vamos a ver vamos a tener una ventana muy bonita refiriéndose al muro y todas esas cosas que le fue le fue moviendo y aparte también tiene críticas inclusive lo demandaron porque viola la constitución te lo dice que una de sus cosas voy a poner no ya no lo voy a leer debemos proteger nuestras fronteras de la devastación de otros países que fabrican nuestros productos se roban nuestras industrias y acaban con nuestros empleos esa parte ayer se reprendó a la campaña que lo menciona en su discurso de toma de posesiones y ayer se roban realmente ayer a esas empresas a esas empresas de automotriz la reclando pues ese término se roban no porque fueron los mismos empresarios norteamericanos que buscaron economías donde el salario es barato por eso donde los insumos son baratos por eso él lo ve pero él está hablando pero se roban no quienes los mandaron para allá fueron sus propios empresarios no fue ni siquiera lo pidieron pues cada país emergente que llamamos ahorita así o subdesarrollado presenta una cara de aquí puedes invertir y si quieres puedes invertir en este país y podemos hacer negocios todas las condiciones entonces presenta exactamente no hace otra cosa yo creo que eso es lo que lo que él plantea para decir no roban y no roba ninguno lo ve yo creo que desde el aspecto nacionalista es decir le quita la fuerza le quita el trabajo ahora sí la fuerza de trabajo a sus a sus a sus habitantes eso lo ve de esa forma bueno cualquiera que ve que ya se vaya al extranjero y quiere vender su producto a Estados Unidos le va a pagar 35% inclusive dijo volveremos a tener nuestros empleos y volveremos a tener nuestra frontera delimitar una cosa que me dio la atención desde él plantea el proteccionismo fue precisamente cuando dice seguiremos dos simples reglas compremos en Estados Unidos y contratar en Estados Unidos es decir todo lo que se produce que se produce en Estados Unidos hay que consumirlo y los trabajadores deben fabricar lo que se produce que en Estados Unidos y nosotros no caramba recuerda que dijo él que él iba a ser el presidente mayor en la historia de generación de empleo por eso pero lo que voy yo estos términos 25 millones de empleos que es una cosa absurda pero lo que voy yo es ahí vemos al proteccionismo puro al decir compremos lo que se produce en Estados Unidos y contratemos solo trabajadores de Estados Unidos ahí vemos nosotros que ese modelo neoliberal que ellos plantearon al mundo ya no existe y prácticamente lo que están proponiendo es regresar al proteccionismo y esos términos de su discurso presenta él que se debe regresar a proteger la economía en todos los términos fíjate que el discurso el discurso de toma de posesión en algunas partes fue la demagogia claro en su máxima expresión el poder al pueblo no presentó un proyecto económico como nación lamentablemente sin embargo en campaña y en sus cuatro o cinco días que lleva de presidente han empezado a a a a a a a los comentarios de su equipo que le podríamos llamar su gabinete económico un planteamiento que se va a ver y desde que estaba en el proceso electoral hubo una confrontación fue con la Reserva Federal entonces él está buscando de alguna manera agilizar que las tasas de la Reserva Federal se incremente se incrementen porque él lleva un objetivo él está buscando repatriar las inversiones de Estados Unidos que están en el extranjero que regresen y está dándole un 10% de pago si regresa otro aspecto que que va a generar un en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía estamos de regreso con nuestro programa aprendamos economía y seguimos platicando con Gildardo con Bolívar sobre el tema del discurso de Donald Trump pero antes quiero decirles de favor que si quieren comunicarse con nosotros contactar con nosotros aquí al canal de TVUHAT en el teléfono 358 1596 y recibimos sus sugerencias sus comentarios y bueno el saludo que se quiere enviarle a la gente que usted consigue Gildardo comentábamos que independientemente que el nuevo presidente de Estados Unidos no ha planteado una política integral económica si si se puede obtener varios aspectos de de lo que ha ido saliendo y también lo que ha dicho o que dijo en campaña hubo confrontación con la reserva federal ellos van a promover la elevación de las tasas de interés en la reserva con la finalidad y el objetivo de atraer los capitales norteamericanos y de otros países por el pago de las elevadas tasas de interés pero esa esa medida que de elevar las tasas de interés va a repercutir tremendamente en los países emergentes fundamentalmente en sus deudas o sea que lo que puede ser un beneficio para Estados Unidos va a complicar la economía a nivel mundial otro aspecto que está usando como política para hacer su economía nacionalista es bajar las tasas de interés imagínense en Estados Unidos se paga el 35% de actualmente de utilidades la quieren bajar a 15% o sea el planteamiento de este señor es del 15% y del impuesto al trabajo que tenía 7 secciones 7 niveles lo va a reducir a 3 donde los que ganen 50 mil dólares anuales no van a pagar impuesto algo así como sección de excepción y las tasas van a ser de 12 25 y 33 dependiendo los de ingresos esto bueno es una medida para que las empresas que están produciendo en otros países pues digan no pues aquí tienes la reducción del impuesto que vas a pagar si tú te beneficias si tú te beneficias con el costo bajo del trabajo en México un ejemplo bueno acá yo te lo vamos a recompensar con menos impuestos menos impuestos claro ese es uno de los segundos puntos de carácter económico otro es la desregulación bancaria ¿qué significa esto? la crisis del 2008 por repartir y dar crédito a los bancos norteamericanos como boletos y programas de cine pues de alguna manera trajo como consecuencia esa famosa burbuja que dicen los economistas que provocó la crisis del 2007 y del 2008 bueno cuando Obama toma posesión le metió varios candados a la banca pero le dio el dinero que necesitaba les dio el dinero pero les metió candado para que no cayera más de 800 mil millones de dólares rebasó el billón rebasó el billón pero no sabe si lo cobraron o no eso no se cobra otro IPAP a la norteamericana otro IPAP a la norteamericana pero metió candados para que no los créditos no se dieran tan fácilmente tuvieran una garantía y no se llegara a generar el caos que tuvo como resultado la crisis del 2007 2008 lo que está proponiendo este señor es quitar esos candados para que la banca se mueva existe una flexibilidad en las líneas de crédito y de esa manera pues inducir al consumo interno y 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 el otro punto que es el que nos afecta la protección comercial bueno ya firmó la salida del 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 pacífico como no se concretizó tenía que concretizarlo no es ya había firmado la salida del del trans pacífico y se queda afuera es correcto que eso sería que lo 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 se salió los congresos tenía que los congresos de los 12 países que integran si tenían que refrendarlo a través de sus congresos y y eeuu bueno no llevó la propuesta de estar al congreso sencillamente al ejecutivo y eso si lo pudo hacer si lo puedo hacer casi pero qué piensan ustedes con respecto al que ok pero francia se anota que pasará cubrir el huevo de los Estados Unidos crecer líder pero China también maneja el liderazgo se dijo China lo que deje Estados Unidos de espacio yo lo lo ahí va a entrar China pero sin problema y coincide que curiosamente era un tratado para contrarrestar la política comercial pero de hecho le deja el mercado libre solito a los chinos una economía que ha crecido más de 6 7 o 10 por ciento al año entonces al salirse de Estados Unidos al proteger su economía deja libre la cuenca del pacífico a la economía de China ahora si tú dices que Francia se anota que no tiene que ver nada en el pacífico está en el Mediterráneo pero Francia busca claro si todo el comercio mundial claro al dejar Estados Unidos libre ese espacio que no les interesa por el momento seguramente va a vivir sin ese espacio obviamente no sé cómo se van a manejar porque no sé si los productos norteamericanos van a querer colocarlos en el grupo transfacífico a través de México que es el socio comercial que tiene con Estados Unidos dijo no dijo esto se lo dijo no va a romper los lazos de comercio y amistad con algunas economías no dijo nombre no dijo nombre pero seguramente no lo va a cerrar sino simplemente se va a actualizar se va a revisar qué cosa es lo más importante que te ha rescatado de ahí recuerda que cuando en la primera etapa hasta el 10 se liberaba la industria automotriz que era lo más fuerte ya se liberó ahora que sigue eso es lo que se va a revisar con respecto al TLC dijo que va a haber un espacio a fin de vista de este mes pero hoy en la mañana se manejaba pero hoy en la mañana se manejaba de que Canadá por lo individual va a tratar también pero no va a dejar a México afuera va a quedar entonces como que hay ahí y más la declaración del FMI que dice que el que se afecta en todo esto es México pues sí pero regresemos a otro punto que es contradictorio con lo que plantea su equipo de trabajo él menciona que van a hacer una obra de infraestructura de cerca de 700 mil y van a construir carreteras millones de dólares y que va a generar 25 millones de empleos la pregunta si por un lado va a bajar los impuestos si la recaudación se va a venir abajo cómo van a obtener más el deudamiento cómo van a obtener esos 700 mil millones de dólares para crear toda esa infraestructura que suena bonito el problema el problema es dentro de esa infraestructura está el muro no se te olvide que son 20 mil millones de dólares es la economía más fuerte del mundo nada más el caso de Los Ángeles en California es la octava economía del mundo si tuvieran que independizar si ellos si no es una república muy fuerte ahora el 1% del recibitorio rebasa nuestra economía 700 mil millones si Obama les regaló a los bancos eso más de 800 mil millones de dólares para recuperar su situación financiera esos bancos más endeudamiento muchos países muchos millonarios tienen dinero invertido en Estados Unidos de ahí toma la lana ellos ya midieron eso tú dijiste muy bien puro millonario es el equipo de trabajo de este tipo ya tienen todo medido ellos tienen sus planes por ejemplo dice buscaremos lazos de la misma voluntad no se está alejando del mundo pero lo haremos bajo la comprensión que todos los países tienen un derecho a ampliarse a sus intereses se está hablando que va a seguir con los acuerdos comerciales no queremos imponer ese estilo de vida pero seremos guía del mundo entonces yo vemos ahí que se va a revisar muchos acuerdos comerciales entre ellos el de México quizás son apretones de mano que están dándose entre todos ellos haciendo un ladito a México Canadá dice que no yo escuché el año pasado que el gobierno de Canadá va a un bilateral con México todo eso está por verse está por verse pero lo más preocupante de su propuesta económica que me imagino pero ahí sí es como adelantar el proceso de destrucción del planeta Tierra él plantea regresar a las fuentes de energía tradicional él no cree en la acología no cree no cree en la afectación del medio ambiente del medio ambiente él dice que Estados Unidos tiene 50 billones de reservas de carbón de carbón de gas y de petróleo y que hay que ponerse a explotarlo hay que hacer negocio con esos 50 billones y se retira más del acuerdo que había de París de que tenían que disminuir el volumen de 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 convenios internacionales entonces el desarrollo sustentable o sostenible o sostenible ya se quedó volado por él quedó agarrado de la brocha un problema que estamos dejando fuera es la migración bueno el problema de migración es que es que Donald Trump ya puso su agenda para el 31 que va el presidente no no pero dijo el TLC migración y muro esos tres puntos dice pero yo no hablo de ya hablo de general pues inclusive cierra las puertas a todos los musulmanes cierra la puerta a los hispanos y hay una situación allí que pasó en el que debe ser su muro de que la gente pánico que cosa si la población que nació en Estados Unidos no podía trasladarse allá porque podía perder y quedarse afuera ya ves que antes decía te acuerdas cuando los chinos se cerraron y hizo su cortina de bambú entonces así que hace su su muro oye pero que te parece que regresamos de este corte continuamos con nuestra plática en un momento regresamos aprendamos economía continuamos en aprendamos economía de regreso con nuestro programa aprendamos economía economía del siglo 21 y les suplicamos que se comunique con nosotros al teléfono en el estudio para salud sugerencias el 358 1596 seguimos la charla con Bolívar y Gildardo y bueno yo si quisiera que tocara un poco lo nacional porque de hecho el programa tiene este sentido le hemos dedicado mucho tiempo a Donald Trump y yo creo que ya sería bueno que lo desáramos levantamos la cortina de Donald Trump ahí se quedaba yo si me interesa que revisáramos la parte aunque tuve días que se va a estar un poco suelto porque no concluimos lo que le está diciendo lo que ya dijo yo creo que vamos a tocar en este último cuarto del programa que se llama las propuestas si sería interesante que analizamos la parte nacional que es importante para nosotros en el sentido de las propuestas que quedaron pendientes en el programa pasado porque también le dedicamos mucho tiempo a lo internacional entonces yo si quisiera que revisáramos esta parte que propone el gobierno federal lo que propone también la Coparmex que son los empresarios en ese choque que hay que no hay entendimiento con respecto a la crisis que se ha generado en la economía por la sencilla razón del aumento de los energéticos nos hemos enfocado exclusivamente a la gasolina a las gasolinas como dicen algunos al diésel y demás porque va a aumentar costos de producción pero también hay otros energéticos como es el gas como es la energía eléctrica esos energéticos seguramente van a golpear a la economía de los empresarios en los procesos de producción a la economía del consumidor y a la economía de las familias en general entonces yo si quisiera perdóname que había cortado la inspiración con respecto a a Donald Trump que te traía un análisis importante de él pero si yo si en este último cuarto del programa sería interesante que revisáramos lo nacional mira aquí el gobierno federal hace unas propuestas que se me hacen interesantes que le llama a su proyecto fortalecimiento económico y protección de la economía familiar proteger la economía familiar en esta propuesta que es habla del transporte las contradicciones que tiene él con respecto a la economía a la campaña de informar medidas para fomentar la inclusión laboral seguir recuperando el poder adquisitivo de las personas y favor reforzar las acciones en favor de la libre competencia más que hablar de esto el gobierno ha hecho una serie de planteamientos buscando paliar de alguna manera la situación que se ha generado en la economía nuestra en el consumidor y la crisis yo no más que económica en alguna crisis política porque es un enfrentamiento que está el gobierno federal con los empresarios aunque en las reuniones que se plantean ellos se quedan muy modositos se saludan se abrazan se apapachan se toman su vasito de agua pero no pasa nada pero se dicen sus cosas en las reuniones que ellos tienen y por otro lado vemos al grupo de la copa armex que hace una serie de planteamientos que busca de alguna manera mejorar su situación financiera como empresarios que son y obviamente ellos usan el término para mejorar el bienestar de la economía familiar entonces ahí nos usan a la familia en sus dos hombros como que la familia es el jamón del sándwich en sus esquemas de como beneficio como grupo como el gobierno busca como beneficiarse utilizando a la familia la economía familiar y los empresarios también buscan como beneficiarse utilizar el término economía familiar ¿qué te parece si empezamos a revisar las acciones que propone el gobierno federal el primer programa es el proteger la economía familiar ese es su término una acción es mantener la estabilidad de precios de la canasta básica yo esto lo veo en chin claro o sea es una propuesta que no veo como lo va a ser Profeco que es la instancia responsable de vigilar que no exista esos precios a la alza no tienen la infraestructura para hacer seguimiento todo el mundo está subiendo todo el mundo está subiendo los precios este de manera proporcional al porcentaje en que se incrementaron las gasolinas y lo usan como argumento que no es correcto eso porque el costo de un bien es tan sencillo si imagínense ustedes si un trailer de México viene trayendo alimento frijol un ejemplo para entendernos trae 20 toneladas si la gasolina le subió el diésel le subió 18 no me acuerdo ahorita cuánto es 20% 20% bueno pero ese 20% del costo de la gasolina se tiene que repartir en las 20 toneladas de la carga que trae entonces debe el costo debe estar en función al volumen de lo que acarrea de lo que acarrea pero no puede subir el precio de lo que acarrea en un 20% en la misma proporción del precio de la gasolina y eso lamentablemente eso está pasando yo veo que esta promesa de mantener la estabilidad de la canasta básica va a estar difícil ahí mencionan ellos aplicar la creación de un arancel cupo no sé si ven argumenta el gobierno federal que si suben los precios de la canasta básica van a aplicar ese arancel a lo mejor va a ser un subsidio si a lo mejor va a como dicen este el subsidio de la gasolina que se retiraron ahora van a subsidiarlo de otra manera para mantener la estabilidad de precios si aquí mira en este que va a generar no es cierto pero hay una situación que este acuerdo se hizo el vapor claro en precios de la necesidad privada para que sabes que tu ajuste no aumentes en proporción y eso no puede ser inclusive hoy en la mañana calculó el Inegi ya la inflación 4.7 pero tampoco da la metodología porque hay productos que sí que subieron y otros que no entonces ¿cómo es creíble esto? esa parte Profeco no tiene nada para poder poder controlar esta parte pero sintió que esta propuesta fue muy al vapor porque te está hablando aquí que el Inps deberá expandir el servicio de guardería esa es otra acción si tú ves la propuesta de gobierno se hace un poco hasta un poco y lo está bueno proteger la economía familiar 2 fomentar la inversión en el empleo 3 preservar la estrategia económica y 4 preservar la cultura de legalidad esos son los 4 aspectos que generamos pero ahora ¿cómo lo va a hacer? por eso ¿cómo es el problema? la protección a la economía familiar este anuncia varias acciones o sea la estabilidad de precio es una modernizar el transporte y facilitar la movilidad urbana es otra o sea ¿cómo va ¿cómo va a modernizar el transporte en 50 ciudades supuestamente? ¿con qué recursos? ¿cómo? ¿qué monto hay? la movilidad urbana que si tú vives lejos de tu fuente de trabajo bueno te vamos a permitir que cambies o compres una casa más cerca facilitar el trabajo más cerquita de tu casa o llevarte el trabajo de tu casa o decir cambiar el sistema de gasolina por gas o sea el gas va para arriba también o sea que el uso de la bicicleta si revisas eso sería más factible bicicleta revisa lo que dice coparmex por un lado fíjate dice coparmex sus propuestas como que coinciden ambas posee más más gobierno coparmex que el propio gobierno dice por ejemplo impulsar la economía familiar y creación de empleo segunda propuesta mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica y tercera propuesta promover el estado de derecho y combate a la corrupción esos son los cuatro ejes por eso tres que propone el coparmex si tú analizas y revisas lo que propone el gobierno y lo que propone el coparmex ahí coinciden no hay hay cosas diferentes no porque el coparmex dice que la parte de la economía familiar habla del empleo se mete con el gobierno con las finanzas públicas y también habla del gobierno del resto del lado derecho y también del estado de derecho y también pero veamos veamos cada acción o sea analicemos por acción no nos quedemos solo en general yo creo que del primer punto de la protección familiar así es hay un punto interesante para los que nos están escuchando y viendo es la devolución de 50 mil millones de pesos si usted trabajó y cotizó al zar durante el tiempo que trabajó ahí dejó un ahorro entonces ese es un recurso hay 50 mil millones de pesos para 3 millones de mexicanos desconocemos en Tabasco cuántos estén en esas condiciones yo creo que hay que iniciar rápido para el próximo ya se terminó nuestro programa el día de hoy nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de aprendamos economía yo creo que economía es de interés para todos nosotros cierre un rato lo que tú quieras comentar no nada más recordarle recordarle a los que nos estén viendo que el programa se repite los jueves a las 12 y los sábados a las 7 de la noche queda pendiente este nuevo análisis con ustedes y hasta pronto nos vemos el próximo martes si Dios nos lo permite esto fue aprendamos economía las finanzas en la universidad del siglo 21 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!